El Frente Amplio Lucha Popular Falpo iniciará el próximo miércoles con las actividades a realizar en esta ciudad de San Francisco de Macorís en demanda de la destitución del fiscal Regis Vitorio, a quien acusan de complicidad con los asesinos del joven Vladimir La Antigua, quien murió en medio de un proceso holgario realizado hace 10 meses en este municipio. Mira, el miércoles iniciamos con la preparación prácticamente de la huelga de 12 y 13 de junio. Nosotros entendemos que hay que preparar y se prepara con actividades, integrando a la gente. Y por eso, este miércoles 16 a las 7 de la noche, estaremos en el parque con una actividad de protesta innovadora y sin precedentes prácticamente en San Francisco de Macorís. Y es una obra que estamos montando, una obra de teatro con la vida y la lucha del compañero Vladimir La Antigua. El pueblo debe darse cita porque es una actividad donde viene a decirle a las autoridades, que este pueblo ha hecho toda diversidad de actividades y que va a continuar haciendo todas las actividades y no se le ha puesto caso en el sentido de que deben destituir al fiscal Regis Vitorio, de que deben presentar los policías asesinos, pero sobre todo debe construirse el hospital de especialidades, debe construirse la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, el circuito 24 horas. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.